¡Suscríbete al canal! 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 Yo trabajo, también estudio, estoy en el Conservatorio Nacional de Música. Yo toco el piano, estudié el piano unos cuatro años. Mi familia va a estar muy feliz y muy orgulloso. Y siempre hay que sacrificar algo para poder lograr la meta o el objetivo que tiene cada uno. Yo creo que tenemos un excelente equipo como para llegar a una final. Mi sueño más grande es hacer lo que a mí me gusta, que es cantar, ¿verdad? Yo sé que puedo, yo sé que si me propongo y le pongo garra, voy a estar al alcance de los otros cantantes. Así que estoy a full, me estoy preparando a full y voy a recuperar la voz que tenía antes. Llegamos a la final, yo estoy más que seguro con eso. Así es que vamos a poner todo el empeño y toda la fuerza posible, la mejor onda. Porque los dos son increíbles, así es que yo creo que llegamos a la final. Dios quiera que en serio podamos llegar lejos y espero que a todos les guste igual en lo que hacemos con... Gracias. Gracias.